Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a esta comunidad y activar la campanita, para que recibas las notificaciones de un nuevo hack. ¡Suscríbete al canal! Todas las gemas que están viendo en este video son ficticios para que nadie los pueda engañar que existe hack. Como les he estado informando, no existe. Si existiera, ya los estuviera compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a continuar. Como les había mencionado, este video está prohibido en mi canal, dado que me manda Strike a cada rato YouTube al subir estos videos. Es por ello que he tenido que ocultar el truco de la carrera heroica, donde nosotros podemos modificarla. Desafortunadamente yo no les puedo mostrar aquí el truco, pero ustedes pueden acceder en un link que he dejado en la descripción de este video. Si todavía no lo has visto, te invito a que lo vayas a ver y así puedas ganar rápidamente la carrera heroica. Recuerden que pueden llevarse varios dragones heroicos de las que se ofrecen aquí. Si ustedes hacen el hack o el truco todos los días, normalmente yo hago ese truco en las mañanas o madrugadas. Es cuando el servidor de la página no se satura mucho o pocos usuarios usan esa página. Es por ello que podemos dar las vueltas más rápidas y así llegar en primer lugar y llevar los dos dragones heroicos. Recuerden que al dar cuatro vueltas nos regalan 15 gemas. Espero les haya sido de utilidad este video. Si es así, deja un comentario. Y si tienes alguna duda al hacer el hack, deja un comentario en el video oculto. Nos vemos en un próximo aporte. Chau.